La Tanar, el mercado, el marketing. ¿Cómo andas tú? ¿Estás bien? Bien, bien, gracias a Dios. Caramba, siempre. En este programa siempre hay buena vibra, aquí siempre hay un espíritu de paz, de armonía, y el que no entra en eso, pura y simplemente, no puede estar aquí, porque aquí somos seres felices y enajenados mentales. Se nota, se nota, se nota. Somos enajenados mentales, rompemos vidrios, nos paramos en los semáforos, nos encueramos en la calle. No, no, yo no quisiera ver un episodio así al señor Mario. Con fuego artificial y todo. Sí, para que sepa. Vamos a hablar, eso es un tema muy poderoso. Yo siempre vengo con una lista, como si fuera de supermercado. Cosas que les hacen daño a tus redes sociales y tú no lo sabes. Y puede ser que lo sepan también, pero que no. Comencemos por ahí. Vamos a comenzar por ahí, la número uno, número uno es comprar seguidores. Comprar seguidores. Atención, Celinen. Eso lo sabe todo. Celinen no, porque ya yo la verifique. ¿En serio? Ya no quita la comparación entre likes de seguidores. Comentar y seguidores. ¿Y eso se verifica? O sea, yo, claro, hay forma de verlo. Cuando tú tienes esa cantidad de seguidores y el engagement no se relaciona en un porcentaje, a esa cantidad de seguidores que eso tiene, pues se nota. Entonces, eso es como cuando uno ve una gente que tiene un millón de seguidores y le dejan tres comentarios. Exactamente. Oh, bebé, pasé en todo el país. Tú entras, por ejemplo, a los seguidores de esa persona y tú ves que la mayoría tienen nombres extraños. Eso está como el muchacho este que hace los memes de Magali. Ajá. Le digo, Magali, ¿cuándo fue que tú fuiste a Arabia Saudita, Mara? Magali, ¿cuántos seguidores que tú tienes de para allá? Miren, y eso es una práctica muy común y lo que muchos no saben es que incluso es penalizada por Instagram. Si tu cuenta, o sea, son tantas cuentas que obviamente no te van a penalizar de inmediato, pero sí es penalizado. O sea, cuando una cuenta incurre en usar alguna aplicación para la compra de seguidores, Instagram tiene todo el derecho de bloquear o cerrar tu cuenta de manera definitiva. O sea, que es una práctica común que muchas personas la practican, pero corren el riesgo de que su cuenta sea suspendida o que sea penalizada por Instagram. O sea, quizá en un tiempo dio resultado, pero ya eso ha perdido fuerza. Y que realmente no da resultados. O sea, ni siquiera para tener una comunidad o para fines de venta como negocio realmente no lo da, porque lo que da realmente resultado es tú tener engagement, tú subir una publicación y tener personas reales que compartan esa comunicación contigo, que compartan esa publicación y que vayan a correr con lo que es tu marca. Entonces, realmente no da resultados. Yo escuché a una de las gurú de verdad de hace tiempo, que es Gaby Castellano, decir eso. O alguien le cuestionó en un momento que ella, como podía decir, que era una influencer si ella solamente tenía 50 mil seguidores. Y ella le dijo, bueno, el problema es que esos 50 mil seguidores son los que toman las decisiones en el mundo acerca de las estrategias que tienen que hacer en sus empresas y esos son los que me siguen. Totalmente. Entonces, usted no hace nada con tener millones de seguidores que ni siquiera le van a comprar un celular o una flor o algún producto de lo que usted tiene en su tienda. Que no saben ni siquiera quién eres tú, ni cuáles son tus valores, ni qué tú comunicas. O sea, realmente en el primer punto, eso de comprar seguidores no es rentable verdaderamente. Y el segundo punto, que es casi primo hermano del primero, es comprar una cuenta. O sea, hay personas que se dedican a inflar una cuenta con X cantidad de seguidores, luego te la venden y tú le cambias el nombre. Y le pones el INE. Es decir, yo que vendo mi cuenta. Exacto, que me la vendas a mí, por ejemplo. ¿Y en cuánto no vendes? En lo que sé. No hay problema. Ella está prestando atención. No, yo no puedo venderla ahora. Tengo un caso, perdóname. Tengo un caso de que hace unos meses una comunicadora decidió separarse. Y claro, una periodista empezó a hacer una historia, a tejer una historia magnífica de Hollywood. Entonces, ella tenía alrededor de 30 mil seguidores. Pero dijo, cierren, vayan y vamos a seguirnos ahora en esta otra cuenta. Imagínate, rumba a la alterna. Y cuando fuimos a rumba a la alterna, ella tenía 210 mil seguidores. ¿Y qué pasó? Claro. ¿De dónde lo trajo? Pero lo hizo y tiene cuatro cuentas, entonces que todas eran así, infladas como tú. Le cambió el nombre, pero tenía. Igual pasa. O sea, tú tener una cuenta, imagínate que uno de ustedes tenga una cuenta que se dedique a la comunicación y de repente me la vendas a mí que quiero tener una tienda de celulares. Cuando tú vayas a comunicar, cuando tú vayas a publicar el que está ahí, no está porque le interesa el contenido que tú vas a comenzar a compartir. Entonces, al final, que el objetivo es quizás generar ventas o generar una comunidad, no te va a dar resultado porque el que está ahí no está buscando lo nuevo que tú vas a compartir. Yo sé que comenzar de cero es difícil. Y comenzar de cero a veces muchos no lo ven como la mejor opción, pero es la mejor opción. Para todo en la vida. Para todo, exacto. Entonces, yo digo que son dos prácticas que para nada dan resultados, son prácticas muy comunes. Hay personas que ese es su negocio, o sea, inflar una cuenta y más en esas personas que hacen chistes, que siempre te están, por lo general, hacen eso. O sea, te cargan una cuenta con contenido que no va a acorde, vamos a decir, a nada, simplemente a entretener. Y tú, por buscar el camino fácil, exacto, por buscar el camino fácil, dices, bueno, yo tengo esta empresa, yo la voy a montar para yo comenzar desde cero, mejor comienzo con una comunidad de 20 mil o 10 mil seguidores. Pero realmente no tiene el sentido ni te va a generar el resultado que realmente te generaría. Tú comenzar de cero con una comunicación nueva, limpia, con una estrategia de comunicación, o sea, no es lo mismo. Y no es rentable realmente. Por lo general, este es un trabajo a la inversa, porque las personas cuando se dan cuenta, lo que hace es que te dan un fallo. Exacto, genera una mala reputación, exacto. El punto número tres son los concursos o giveaways constantes. Eso es terrible. Yo lo hice en cuenta, si yo no sigo a la persona, no me pueden taggear, porque muchísima gente que a mí no me importa un concurso de nada, que cojo pique, venga, estamos rifando lápices y me ponen a mí. Yo te dije a ti que yo quiero lápices. Los giveaways constantes generan poca relación con tu marca, porque las personas llegan en busca del premio. Y por lo general, cuando se acaba el concurso, te dejan de seguir. Y no solamente eso, que cuando tú sacas el cálculo y tú dices que tú estás, vamos a decir así, un concurso y tú estás poniendo en el concurso algo que cueste 20 mil pesos, 10 mil pesos. Un iPhone 14, por ejemplo. Ay, por Dios. Sí, exacto, eso es otro tema aparte. Al final, tú sacas la cuenta. Y se van o se quedan. Al final, tú vas a esa publicación y tú ves la cantidad de seguidores que te generó, y te salía más barato hacer una promoción. Claro. Que hacer un concurso y tener esta cantidad de personas que simplemente vienen detrás del premio que le vas a dar. Entonces, ese es el punto número tres. Y el punto número cuatro, etiquetar personas o enviarle promociones por DM sin su autorización. Eso es fatal. Eso te hace daño. La gente no se siente cómoda con tu marca. Tú estás generando presión haciendo spam y también es penalizado por Instagram. A veces nosotros estamos lo más campante y nos llega una etiqueta de una marca que no conocemos o de una persona que no tenemos nada en común. Entonces, realmente es incómodo, no te genera una buena reputación de marca, no te va a generar el resultado que tú esperas, porque si tú lanzaste esa publicación y no va acorde con mis intereses, aunque tú me etiquetes, yo no te voy a dar lo que tú buscas, que es quizás generar alguna conexión conmigo. Y por último, el punto número cuatro es seguir cuentas para que te sigan para atrás. O sea, hay personas que se dedican a entrar a tu cuenta, a seguirte para que tú entres, sigas, le dan like a tus tres últimas publicaciones para que te sigan para atrás. Eso es una práctica viejísima. No, 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 no. Yo lo conozco. Jenny, las acciones le han hecho, siguen mis tesigos. No, pero espera, yo, en ese caso, sí, porque en ese caso, oye, él me viene. ¿Cómo es? En ese caso, lo que pasa es que hay personas que te siguen y tú dices, oh, este, uno que estaba buenísimo esta semana, oígala, oígala. Oígala, oígala. Tiene cinco mil y pico de gente siguiendo. Y yo, ah, está bien, esto es para que yo le quede a atrás, que es para igual. Y no lo sé, aquí. ¿Cuántos seguidores tú tienes? Se vio atentada, se vio atentada. Y siete mil. En Instagram. ¿Qué significa reales? Unos reales. Que son personas. Que no pagó, que no pagó. Que no son comprados. Que salen a Jenny porque le gusta su contenido. Dice un. Ciento diecisiete mil. Ciento diecisiete mil. Y tú chequeaste a Seliné ya, ¿verdad? Sí, yo entré a la cuenta. Y son orgánicos. Parecen, parecen orgánicos. Seliné no ha hecho su comprita. Yo creo que no. ¿Cuántos tú tienes? Poco, como dos mil, mil. Charles III, la tuya ha crecido. No sé. Yo no subo mucho contenido a Instagram. Y usted, señor Mariotti, Carlos. Yo no soy figura. Yo me sigo en mis amistades. Gabi, ¿cuántos tú tienes en Instagram? No somos orgánicos. Dios mío, pero no lo crucifican así. Pero la historia no es diferente. ¿Cómo? Ah, la historia tuya. Decía que tú seas cristiano. Todo lo que me hiciste cristiano. Cuando hice el cambio y todo eso. Ah. O sea, tú hacías música cristiana. No soy orgánico. Entonces hiciste el cambio de música secular y los cristianos te dieron un falso. Todo lo que me hiciste cristiano. Todo lo que me hiciste cristiano. Todo lo que me hiciste cristiano. Seguimos. Entonces, para cerrar con esto. Conversamos, perdón, Nadia. Conversamos con Nadia Tolentino. Cosas que hacen daño a tus redes sociales. Y posiblemente no lo sabes. Probablemente sí. Exacto. Para cerrar, estos son los cinco puntos que quise traerle en el día de hoy. Decirle que en redes sociales lo más rentable es tener una buena estrategia de comunicación. Si es necesario comenzar desde cero, hacerlo. Pero claro, de tus objetivos, tanto como marca personal. Sin autoengaño. Exacto. O sea, comenzar desde cero muchas veces, como conversaba anteriormente, es la mejor opción. No vamos a buscar validación a través de la cantidad de seguidores que tenemos. Sino crear e implementar una estrategia de comunicación que verdaderamente te rinda los resultados que buscas. ¿Cómo entrar en contacto contigo, Nadia? Bueno, me pueden buscar a través de mis redes sociales, como Nadia Tolentino, en Instagram, en Facebook. También pueden escuchar mi podcast, Estratégicamente Hablando, a través de Apple Podcast. ¿Y te va bien ahí? Sí, me va muy bien. ¿Te sigue? Nadie está compañera de una maestría y nadie está al final. Un día de eso, vamos para allá, para la cabina a hablar. Ah, avísame, avísame. Yo feliz, yo feliz. Yo soy la experiencia, ¿no? Ella es la experiencia. Jenny, pronto en Estratégicamente Hablando. Yo estuve en Gigaway de Fumismart. Yo sabía que ella iba a mencionar, cóbrele. Mira, yo te tengo un buen tema para un podcast. En España hay una iniciativa contra la prostitución y esto ha generado grandes protestas. Bueno. Entonces, oye la información. Varias personas se unieron ayer a los dueños de burdeles y trabajadores y trabajadoras sexuales en una manifestación frente al Parlamento de España para protestar en contra de una iniciativa que sancionaría a los consumidores de prostitución, propietarios de clubes sexuales o proxenetas con sentencias de hasta cuatro años en prisión. Bueno, yo le voy a dejar ese tema a ustedes. ¿Y usted cree que hay fuerza alguna sobre la tierra? ¿Hay fuerza alguna sobre la tierra que pueda acabar con eso? Que tiene como tres mil, cuatro mil años. ¿Saben cómo se llaman allá? Los Puticlub. ¿A dónde? ¿Usted ha ido? No, 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 pero he oído. Despídeme. Vámonos con ahí lo dijo, pero despídeme a Nadia Tolentino. Búscame ahí, búscame ahí el canto del Ruiseñor. El canto del Ruiseñor. Que haya paz en las calles de Dios de la República Dominicana. Cuánto caos, cuánto ruido. Ponme ahí el canto del Ruiseñor y súbelo, por favor.